Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 14 de noviembre recordamos a la más antigua mística En sus frecuentes éstasis escuchaba que Jesucristo le hablaba Hoy recordamos a Santa Gertrudis Gertrudis es una palabra que en su idioma significa fiel defensora Es la patrona de las personas místicas Porque ella fue la primera gran mística de quien se tenga historia La iglesia llama místicas a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios Por medio de favorosísimas oraciones y a recibir de él mensajes y revelaciones Más tarde aparecerán otras grandes místicas Como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Margarita Pero la primera de la cual se conocen las revelaciones recibidas Es nuestra santa de hoy Por eso es tan importante Santa Gertrudis fue la primera en propagar la devoción Al sagrado corazón y al culto a San José Los demás santos que después propagaron estas devociones Se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística A los cinco años fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas Y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio Sobresalía entre todas por la facilidad con la que aprendía la literatura Y las ciencias naturales Y por su modo tan elegante de emplear el idioma Tenía la fortuna de que la superiora del convento Era su tía Santa Matilde Otra gran mística Que frecuentemente recibía mensajes de Dios Hasta los veinticinco años Gertrudis fue una monja como las demás Dedicada a la oración A los trabajos manuales Y a la meditación Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios Aunque era a los estudios mundanos de la literatura Historia Idiomas Y ciencias naturales Pero en esa edad Recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa Y desde aquel día Su vida se transformó por completo Así lo narra ella misma Estaba yo en un rincón de la capilla Donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones Cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo Hasta ahora te has dedicado a comer polvo Como los que no tienen fe De allí has tratado de extraer miel Y solo has encontrado espinas Desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes Y así encontrarás el verdadero maná que te alimentará Y te dará la fortaleza y la paz De esta manera Se da el cambio de sus lecturas Pasando del conocimiento racional Al estudio de la Sagrada Escritura En sus 47 años de vida Gertrudis no se diferenció externamente de las demás Hermanas del convento Copiaba pasajes de la escritura Componía explicaciones de la misma Para darlas a las otras religiosas Y sufría en silencio sus enfermedades Que no eran pocas Fue una santa que vivió experiencias especiales Vio un día que de la herida del costado de Cristo Salía un rayo de luz Y llegaba al corazón de ella Santa Matilde le preguntó a Jesús Señor, fuera de la hostia ¿Dónde te puedo encontrar? Y Jesús le respondió Búscame en el corazón de Gertrudis Los especialistas afirman que los libros De esta santa Son junto con las obras de Santa Teresa Y Santa Catalina Las obras más útiles que una mujer Haya dado a la iglesia Para alimentar la piedad De las personas que desean dedicarse A la vida contemplativa Es una de las patronas De los escritores católicos Oh A la vida fantastica A la vida electromagnética A la vida contemplativa A la vida contemplativa